Todo trabajo académico que realicemos debe estar respaldado por fuentes de información debidamente registradas. Antes de publicar, incluso antes de iniciar la escritura de una investigación, se debe buscar la información que se utilizará para desarrollarla. La cantidad de fuentes que debas consultar estará determinada por los alcances de tu estudio. Lo importante es ser rigurosos al constatar el origen de las empleadas, a fin de realizar una actividad seria y, por supuesto, sin incurrir en plagio. A continuación, revisaremos algunas estrategias para la búsqueda, evaluación y selección de la información. ¿Qué son las fuentes de información? Entendemos por fuente de información cualquier recurso que proporcione material de utilidad para cualquier persona que cuente con una necesidad de conocimiento e informativa y desee satisfacerla, para estudiantes, investigadores, profesionales de la información y el público en general. En el contexto académico, son muy importantes, ya que permiten acceder al conocimiento especializado que contribuye al aprendizaje significativo. ¿Cómo debo buscar la información? Si bien existen distintas maneras de acceder a información en los distintos soportes disponibles, siempre es bueno contar con una guía que te permita cumplir con todos los requerimientos de un buen trabajo académico. Veamos a continuación cuáles son los pasos para realizar una búsqueda adecuada. Tener claro el tema del trabajo y haberlo delimitado con precisión. Identificar palabras claves, aquellos conceptos que estarán presentes a lo largo de toda la investigación. Ello te permitirá constatar lo que ya sabes sobre el tema. En este paso, se sugiere aplicar recursos como la lluvia de ideas o mapas conceptuales para facilitar el inicio del trabajo. Acceder a instrumentos de búsqueda, sean electrónicos, internet, bases de datos, etc., o físicos, como enciclopedias, diccionarios, etc. Establecer combinaciones de los conceptos o temas sobre los que buscarás información. Llevar un registro de los conceptos que has utilizado en la búsqueda y de los que te han dado resultado. Esto te permitirá no repetir las búsquedas y ganar tiempo. ¿Cómo debo evaluar la información? Toda aquella información que vayas obteniendo, necesariamente debes evaluarla según sean los objetivos de tu trabajo. Veamos cuáles son las consideraciones que debemos tener claras para evaluar el material. Asegurarte que las fuentes consultadas son fiables, pertinentes y que entregarán información de calidad a tu trabajo. Los criterios de mayor importancia para evaluar la información son Autoría ¿El autor es especialista en la materia? ¿Participa de alguna institución? Actualidad ¿La información es reciente? ¿Puedo encontrar algo más actual? Contenido ¿Es útil y apropiado? ¿Cita las fuentes empleadas? ¿Está bien organizada la información? Objetividad ¿La información es imparcial, completa y exacta? ¿Contiene opiniones o interpretaciones? ¿Cómo puedo seleccionar la información? Una vez realizada la búsqueda y aplicadas las consideraciones para evaluar la información, puedes seleccionar lo que será de utilidad para tu trabajo y omitir lo accesorio. Estas son las recomendaciones. Revisar la bibliografía de los artículos que encontraste y que te resultaron más útiles. Destacar las fuentes citadas que se repiten y buscarlas directamente en una base de datos. De seguro se trata de bibliografía fundamental en relación a tu tema. Tampoco olvides organizar la bibliografía que encontraste, según la norma que selecciones. Adherir la información más relevante, aquella que no presenta errores. Para buscar información en bases de datos, es fundamental definir un tema acotado que te permita dar con resultados pertinentes para tu trabajo escrito. De ahí en adelante, cuentas con lo necesario para dar curso a la búsqueda, evaluación y selección del material de estudio que sea más confiable y otorgue seriedad a la investigación. Recuerda siempre revisar la bibliografía, usar bibliografía fundamental en relación a tu tema, organizar la bibliografía, adherir a la información que no presente errores. La actividad anterior queda completada cuando registras bibliográficamente la información empleada, dando cuenta del proceso de investigación, documentación y, en definitiva, el sustento bibliográfico de tu trabajo. Gracias. Gracias.